La periodista y escritora Laura Barrera busca acercar a las personas al tema del veganismo con su libro, Vegano Yo. Bueno, el veganismo yo creo que es una forma de mirar al mundo, una forma de pararse frente al mundo, en la cual se busca, es una aspiración que quizá no se logra del todo, porque somos humanos, tenemos aspiraciones a las que quizá no lleguemos del todo, pero más consciente de lo que consumimos, de dónde provienen aquellos elementos que forman parte de nuestra vida, una forma de ser consumidores quizá un poquito más enterados, más informados, más exigentes, pero también con un grado mayor de responsabilidad. Este libro pretende ser una especie de ABC, una compilación de aquellos elementos que forman parte de un, como lo he llamado, un estilo de vida, una forma de pararse de mirar el mundo y que creo que nos pueden permitir entender un poco qué es esto, qué es esto. Es una filosofía, es una moda, es un tipo de alimentación. El libro es un compendio de información que explica y orienta de manera precisa al lector en qué consiste este estilo de vida. Lo más elemental y lo más básico es comer leguminosas, comer cereales, comer frutas, comer verduras. Hay muchas semillas que tienen proteínas, grandes cantidades de proteínas, que tienen calcio, que tienen, bueno, el reino vegetal es el reino de la fibra. Todos estos elementos forman parte de algo que podría considerarse ya un estilo de vida. Es un estilo de vida, es una forma de pensamiento en la cual se busca mayor conciencia y armonía con el entorno, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Si uno tiene mayor información, tiene mejores elementos para decidir qué camino tomar y eso es lo que pretende este libro. Dar elementos para una cierta toma de decisiones, para una cierta toma de conciencia que nos puede llevar o no a cambiar ciertos elementos del estilo de vida, pero que ahí está ya la información, entonces tú ya sabes lo que haces con ella. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias.